Jai es el mundo judío, y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos, vas a conocer la actividad y los protagonistas de la comunidad mexicana. Aspectos propios de nuestra cultura y el quehacer cotidiano de nuestro país. Aquí comienza Jai México. ¡Suscríbete! Bienvenida aquí a Diario Judío. Bienvenido Pablo, que nos acompaña como siempre en muchas de estas entrevistas y en estos comentarios. ¡Qué gusto! Pues, hola Isaac, qué gusto que él es el fundador y el director de Diario Judío. Y me siento muy honrada de estar contigo en este programa. Y me da mucho gusto saludar a Pablo Quiroz, que además es el hijo de un amigo mío, que éramos compañeros en Fórmula. Pero pláticanos, pláticanos todo. Oye, antes de que nosotros te platiquemos, te quiero decir que te mandan muchos saludos, en especial Raquel Besudo. Te mandó así besos, cariños. Me dijo, hijos, yo quiero verla. Es increíble, otra colaboradora de Diario Judío. Y mucha gente más que cuando supo que te íbamos a entrevistar, dijeron, mándale todos nuestros cariños, nuestros besos. Es maravillosa, es increíble. Oye, y sobre eso, yo la verdad te quería decir y preguntarte, Chanit, ¿cómo empezaste? Porque así brevemente, porque no es el deseo, pero ¿cómo te lanzaste? Sabemos que vienes de parte de la comunidad judía donde hace, donde no siempre es lo más común que las mujeres estuvieran trabajando, ¿no? Y menos de chavitas que buscaban casarse, todo eso. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeros años de todo esto? Bueno, pues, yo conocí a mi esposo, a quien es todavía mi esposo, Jorge Berman, como a los 17 años. Y me dijo a las dos semanas que si me quería casar con él y le dije que sí. ¿A las dos semanas? ¿Eh? ¿A las dos semanas? Sí. Está bien. ¡Guau! Ya lo que tenía entre manos. Y le dije que sí, pero siempre y cuando me llevaré a estudiar al extranjero, porque yo quería estudiar en Georgetown University, porque quería ser intérprete simultánea de conferencias técnicas de la ONU para la Organización de las Naciones Humanas. O sea, la papalda mexicana. Y él ya había acabado de estudiar y estaba manejando la que era la fábrica de su papá en aquel entonces, que ya no existe, y me dijo que sí, se fue a Georgetown, logró hacer él que me aceptaran, porque le dijeron, ¿sabes qué? Que con un esposo que quiere tanto a su mujer y confía tanto en ella, su mujer, que no la conozco, pero la va a hacer. Y la verdad es que Jorge me ha ayudado en todo en la vida, dándome seguridad. Y cuando regresé, mi primer trabajo fue con Mario Vázquez Raña, que era el dueño de la Organización Editorial Mexicana. Yo entré de intérprete y yo ya me fui casada con Jorge, con quien me casé a los 19 años. Y entonces, cuando regresé, una amiga me dijo que se quería hacer intérprete para don Mario Vázquez Raña, que aparte de todos los soles de México y el diario deportivo Esto y muchos otros diarios, era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y que iba a haber un congreso con Francia, y que si yo podía ser intérprete, le dije que sí. Duró una semana y media el congreso, y don Mario siempre me hacía muchas bromas, que éramos el 10, que yo era el 1 y él era el 0. Y cuando se acabó el congreso, le dije que si me daba trabajo, y me dijo, ¿pero de qué? Yo solo tengo periódicos. Y le dije, pues de eso. Y me dijo, ay, pero ¿a poco tú estudiaste periodismo? Le dije, no, pero sé redactar perfecto, tengo perfecta gramática y ortografía. Y me dijo, bueno, pues entra al Sol del Valle de México. Y como a las dos semanas me enteré que, bueno, me tocó ir a cubrir todas las iglesias y Plaza Satélite, los conciertos, donde mi primera entrevista se la hice a Emanuel, que estaba cantando en Plaza Satélite, ahí en la mitad. Nadie sabía ni quién era el eje, oye, tú eres buenísimo. Y me dijo, vas a ser muy, un cantante muy importante, me dijo, ¿tú crees? Me dijo, pues díselos a los de la disquera. Bueno, el caso es que de ahí me enteré que el periódico más importante de la cadena era el diario Esto, que era el único diario deportivo que había y que era un periódico café, ahora ya es de colores, como todos. Entonces, me metió Guillermo Chao Evergengi, era el director, le pedí a don Mario que si me podía meter y me dijo que sí, me dijo que quería cubrirle todo. Quiero cubrir fútbol, quiero cubrir luchas, quiero cubrir box, quiero, bueno, todo. Entonces, conocí a todos los toreros de México y a todas las corridas me brindaron orejas y rabos, varios. Fui a todas las peleas de boxeadores, fui con Julio César Chávez, fui a ver, gracias a Eduardo Lamazón, que sigue siendo uno de mis mejores amigos, me presentó a Óscar de la Hoya, al Macho Camacho, a todos, a todos los boxeadores. Mi hija acababa de nacer y yo me la llevaba con el Púas Olivares, que mi hija que tenía tres semanas de nacida pensaba que el micrófono del Púas era un pezón y quería amamantarse de él. Entonces, luego también conocí a todos los luchadores, al Rey Misterio, a todos, que varios de ellos han fallecido y me dolió muchísimo. Y, como te digo, también cubrí toros, pero había el fútbol. Entonces, pero era tal el desastre de la envidia de los jefes de sección que me hacían tan la vida imposible, tanto en Vox, que estaba el señor Andere, que era el director del periódico antes de Guillermo Chao. Ay, no, 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 no. Luego Fernando Morales Ortiz, que era el de espectáculos, el de toros, que era Pancho Lazo, el de fútbol, que era, ya ni me acuerdo, pero que ya todos se murieron. Bueno, me hacían la vida imposible. Diario se cayó citada en la oficina de Don Mario. Y ahora, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo ahora? ¿Qué fue y les agarró las nalgas a los toreros? ¿Qué fue y se quería pelear con Julio César Chávez con guantes? ¿Qué bajó en la mitad de...? Ah, que se metió en los burladeros de la Plaza México, donde está prohibido que entren las mujeres? Oye, pero eran cosas tan graves o a veces eran invenciones. No, ¿no? Tú decías, bueno, pues es que tengo que llegar un poco más para llegar a la persona que tengo que entrevistar y pues me valen las barreras que existan. Y yo era la única periodista mujer en todo el periódico. Aparte de a mí, a la mañana que más descanse, que era de espectáculo. Pero en deportes no había mujeres, Shanique. Hasta hace muy poco las mujeres no contaban... Era casi como tabú que una mujer hablara de fútbol o de toros o de... O sea, hoy sabemos que ha cambiado. Pero en ese entonces era como, ¿qué hace una mujer acá? O sea, hasta hace poco. ¿No te quedó ahí? O sea, aparte de esas dificultades, los mismos deportistas, la misma gente alrededor no veía y decía, ¿qué onda y por qué? O al revés, decían, una mujer y entonces como que pensaban mal y decían, hijo, si viene una mujer, hay que aprovechar, ¿no? Fíjate que el bueno Burillo, que era uno de los dueños de Televisa, y Miguel Ángel Cuchonal, que era su mejor amigo y que también era muy amigo mío, bueno, es muy amigo mío, y que llegó a ser el director de la Federación de Fútbol Mexicana, me dijeron que iban a hacer un programa de fútbol entre Juan Dozal, Orbañanos, Edgardo Codesal, que fue el famoso árbitro que... Que casi lo asesinan, ajá. Y que querían hacer una prueba y que querían meterme a mí. Y que yo fuera con mi falda chiquitita. O sea, lo que hacen ahora todas, pues. O sea, que no fuera por saber, sino por atractivo visual, principalmente en algún caso, era lo que querían. Solo te faltó que dijeras el clima, pero bueno. Ay, no. No, no, era de fútbol, controvertido. Ok. Entonces, duró como un año, y porque luego se pelearon, pero me acuerdo de un programa que fue histórico, que acaba José Ramón Fernández de poner en su Instagram hace poquito, diciendo, recordando el programa controvertido, cuando Shanique Berman nos obligó a hacer las fases con Juan Dozal. Ellos nos hablaban y yo, ándenle, dense un besito, que fue maravilloso. Conocí, como te digo, celebridades de todos lados. También cubrí para el Sol de México, a veces política, y me metí en México 86, que estaba yo bien jovencita. O sea, logré que me metieran en los vestidores de Argentina. Cuando Maradona ganó con la mano de Dios, el fútbol. Y logré que Cuchonal me metiera, me presentó a Platini, a Bequenbao, yo cubría a Jean-Marie Piaf. Este, bueno, a todos los grandes jugadores. Y me metieron al vestidor con Maradona. Oye, ¿qué dijeron? Cuando vieron entrar a una mujer al vestidor. Le quitaron todos la toalla. ¿En serio? Se encueraron. Y yo dije, ¿puedo grabarlos? Oye, ¿en serio? O sea, por lástima que no hubiera celulares en ese entonces, porque hubiera sido todo un TikTok del que ya eres famosa, maravilloso, ¿verdad? No, sí había celulares, pero no grababan. Ah, claro, bueno. Claro. O sea, todavía no era el radio. Y andábamos también, seguramente, por ahí. Creo que tú si entraste el vestidor, a mí no me dejaron entrar. Oye, Shanique, pregunta. No, no me metieron. A mí me metieron. Pero me acuerdo que mil años después, esta niña de TV Azteca, que la amo muchísimo, María Inés, ¿o cómo se llama Inés? Claro, Inés. Inés Sainz. Inés Sainz, que la quiero muchísimo. También la he entrevistado varias veces. Tuvo hasta un problema que porque en el vestidor le agarraron una pompa. No, hombre, a mí me agarraron las chichis, las pompas. Yo los vi a todos encuerados. Se quitaron todos las toallas. Oye, ¿y qué te decía, Jorge? ¿Qué te decían por todos lados? O sea, no era algo común. Era algo muy irrevelente todo eso. ¿Qué te decían? Porque no era algo común. Y que vayas y que les veas encuerados a los futbolistas. O que te agarraran todo eso. ¿No te sacabas de decir, ching, ¿qué hago acá? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que estar aguantando? No, yo me divertí como nadie en todo el universo. Y tengo un esposo que afortunadamente ha estado enamorado de mí desde que yo tengo cinco años. Aunque yo ni me acuerdo de él. De cuando yo era chiquita, pero bueno. Y que yo le dije, yo me caso contigo, aunque yo estoy muy chica, pero a cambio de que nunca me celes y que me dejes ser, me dijo perfecto. Oye, oye, Shannick, pregunta. ¿Cuántos idiomas sabes? Porque bueno, hablando del tema de estudiar e interpretación, me imagino que no nada más es clavarse con el tema del inglés o inglés español, español, inglés. O sea, en lo que yo me gradué fue como intérprete simultánea y traductora de francés y de inglés. Pero bueno, también hablaba yo un poco de italiano, hablaba un poco de eslovaco, un poco de ruso, un poco de alemán. Pero como todo lo que no practicas, como dicen en Estados Unidos, if you don't use it, you lose it. ¿Tu familia viene de Eslovaquia o de dónde? Mis dos papás son de Checoslovaquia. Son de Checoslovaquia. Ajá, pasaron ahí la guerra mundial y luego el comunismo. Mis papás llegaron a México en el año 53, después de que se acabó la guerra en el 45, vivieron 8 años más en el comunismo. ¡Guau! Donde mi papá decía que los comunistas llegaban y sacaban al embajador que hablaba 15 idiomas en Checoslovaquia, porque Checoslovaquia se partió hace 25 años. Cuando mis papás nacieron era Checoslovaquia, ahora es la República Checa y Eslovaquia. Y yo acabé siendo eslovaca porque tengo pasaporte. Pero mi papá decía, odiaba el comunismo. O sea, lo odiaba con todo el corazón porque decía que llegaban los campesinos, que eran los del poder, los bolsheviques, y que agarraban al embajador que hablaba 10 idiomas, le decían, tú ahora eres el que barra. Y lo ponían a barrer y agarraban al barrendero y le decían, ahora tú eres el embajador. Que cuando a uno le empezaba a ir bien en el negocio, le agarraban y le quitaban todo. A mi abuelita, que llegó años después de mis papás a México, mi abuelita tenía un negocio muy bueno de vinos en Checoslovaquia. Y cuando se quería ir, la metieron a la cárcel hasta que no le firmó a Checoslovaquia que le cedía toda su casa, su mansión, su todo. Que bueno, que cuando fue la guerra, metieron ahí a 80 familias de judíos. Oye, entonces, Shanique, ¿tú crees que esta raíz familiar que vives tanto tiempo en opresión, llegas a una nueva vida o a una nueva etapa de vida, y dices, oye, pues voy a romper esquemas, ¿no? Al final de cuentas la libertad de la persona que quiere trascender y que quiere quitarse de tabúes, quitarse de reglas para llegar a desarrollarse profesionalmente, amorosamente, qué sé yo. ¿Los papás y tú? O sea, yo nací en México. Sí, claro, pero no traes como ese gen que dice, híjole, a mí no me limitas. A mí, más bien. Mira, mi papá, mi papá me dejaba hacer lo que yo quisiera en la vida, pero me decía, tienes que estudiar. Y me llegó a pegar varias veces si me sacaban mal las calificaciones. Porque él me decía, en la guerra solo te salvan si eres de utilidad para alguien. Si tienes estudios, si no tienes estudios, si no eres buena en algo, te matan. Y con el cuento de la guerra, yo que soy hija de la posguerra, os vivo todo el día ya alucinando. Mi mamá se murió recién en febrero. Pero ella nunca quiso hablar de lo que le pasó en la guerra, nunca. Ni mi papá. Pero como un año antes de morir dejó que le entrevistaran y fue muy interesante. Bueno, pero el caso es que no. O sea, yo siempre he sido aventada. Yo creo que yo así nací y así soy. Y entonces, por ejemplo, hoy en día también tengo mi canal de YouTube que tiene como 113 mil seguidores. Digo, suscriptores y como 65 millones de visitas. Empecé con el TikTok. Obviamente. Donde ya eres toda una famosa además, ¿eh? Déjame decirte que hasta mi hija de 15 años la ve. Perdón, de 16. La ve. Y es la mamá de Carla, ¿eh? Para que sepas. Es la mamá de Carla, la abuela de las niñas. Así te reconoce ella y tiene, hasta ella te sigue. Lo cual es todo un logro porque hoy en día el que a diferentes generaciones se siga normalmente siguen. Las chiquitas siguen a los de su par, ¿no? Y el que digan, oye, es que está interesantísimo. Pues merece una felicitación, Shani. Porque te siguen de todas las edades, generaciones de todo te siguen. Bueno, es que yo nunca digo que soy abuela, ni me siento abuela, ni me siento mamá tampoco. O sea, yo siento que Carla siempre ha sido como mi mamá y las niñas son como mis amigas. Tu hermana, tu hermana. Mis amigos, como Jimena Jiménez, que tiene 11 millones de seguidores en TikTok. Acaba de cumplir 19 años y se quedó todo el fin de semana a dormir en mi casa. Claro, esos son mis cuates. Oye. Entonces, es un tipo de personalidad. Claro. Oye, con esa personalidad que te avientas, porque todos la conocemos, todo eso, muy irreverente, como también dice Raquel y todo esto. Seguro, y sabemos, has tenido uno que otro enfrentamiento, otra cosa. Porque además dices las cosas como son, en mucho de eso, ¿sí? No te ha traído, o sea, ¿cómo mantenerse y todo? Porque muchas veces se hieren sentimientos, se hieren, más que sentimientos, muchas veces se hieren egos o muchas de esas cosas. ¿Cómo mantenerte? Y dime alguna anécdota de esas que has, como ejemplo para la gente, de cómo salir de estas cosas. Porque muchos dicen, mejor no digo nada porque se va a ofender o si se ofende ya no saben ni qué hacer, ¿no? Mira, yo te voy a decir, yo soy una periodista hasta cruel, te podría decir. Pero ahora no lo soy porque yo cambio con la época. Yo me adapto a todo. Entonces, en un momento yo sobresalí y entré en Wikipedia por, donde me ponen que soy la primera mujer que en televisión abierta, en Televisa, hablaba de sexo. ¿Y sí? ¿No? Con Íntimamente Janine. ¿Y lo sigues haciendo o no? Sí. No, pero no por pudor ni por eso, sino porque me he adaptado a los tiempos y ahorita, precisamente por todo lo que socialmente es inaceptable, de decirle a alguien gordo, arregle las nalgas, o sea, yo tengo fotos, algún día vendrás a mi casa, vendrán a mi casa. Gracias. Tengo fotos con todos los artistas, periodistas, o sea, he conocido a todo el mundo en su vida, ¿no? En mi vida. Y ahora hay que ser muy cuidadoso porque, o sea, cuando yo empecé, tú le podrías decir a alguien, ay, ese maricón, o esa gorda, o ese nalgón, agarrarle las pompas, agarrarle. Yo le agarraba las chichis a la chava. Hoy en día eso es acoso, eso se ve mal, se oye mal que discrimines, ¿no? Entonces, yo me acomodo a los tiempos y por eso, aparte de que sigo siendo alegre y muy activa, yo creo que eso es parte de lo que, por lo que yo sigo vigente. A ver, nomás te quiero decir un poco en qué trabajo más que con quién me peleé, que me peleé con Raimundo y todo el mundo, pues cuál es el mérito, ¿no? El mérito es que he logrado contacto con todos. ¿Cómo después de pelearte con medio mundo, como lo dices tú, ha seguido vigente? Porque muchos dirían, se peleó con la gente que quiere. Porque he pedido perdón. Pero, ¿por qué sigo vigente? Mira, te voy a decir más o menos en qué trabajo. Yo trabajo todos los jueves voy al programa hoy, que es el programa de revista de las estrellas, el más visto de México. Llevo trabajando ahí como 10 años. Desde hace 16 años tengo mi programa en Telefórmula y Radiofórmula, que pasa por varios canales de televisión y todos de cablevisión, de radio y tele. Oye, trabajo desde hace 20 años para la revista TV Notas, que es la revista más vendida de México. Con los mejores artículos, ¿eh? Trabajo desde... Oye, fuera de los artículos de, vean cómo se ve esta en bikini, los mejores artículos de TV Notas son los tuyos. Son entrevistas. Bonitas. Claro. O sea, para que vean que no todo en TV Notas es que les sacan los trapos sucios. Mis entrevistas ahora son las bonitas. Pero bueno, trabajo en TV Notas. Trabajo para el Heraldo de México. Tengo mi columna ahí. Trabajo desde que el día que empecé para el Esto y para todos los soles de la República y para la prensa. Trabajo para el Diario Basta. Trabajo para el Diario Judío para ser completa. Ya no tienes que mandar material a Diario Judío. Trabajar con nosotros, Fesianic. Más que bienvenida. Con todo gusto. Tienes que pasarnos o entrevistas o algo, orientarnos ya de por sí hasta en el Consejo Editorial, pero tienes que ser parte del Diario Judío colaborando, ¿verdad? ¿Tú nos dices cuándo? Sí. Y ahora me contrató a Amazon de Estados Unidos para hacer un podcast. que, bueno, lo estoy escribiendo, que todavía no podemos decir de qué es y ojalá ahí se pueda hacer y ojalá salga al aire. Pero, bueno, salgo o no salga, a mí me lo van a pagar. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, más que pregunta, comentario. Muchos creen que hablar de espectáculos, que hablar de las otras chicas, que hablar de los chismes, que hablar de los actores, que hablar de todo eso, no requiere más que llegar al escenario, al set, sentarse en el sillón y decir lo que se le ocurra a uno o porque lo vio en la telenovela y todo. Y que para otras cosas se necesita mucha preparación. Y yo sé que tú te preparas y que hay que hacerlo mucho. ¿Qué tan cierto es esto? Porque muchos creen que todo ese rollo es como que, ay, solo habla de espectáculos este o solo habla, no tiene esto. Yo sé que debes tener mucha preparación antes de escribir, antes de hablar, investigación. ¿Cómo lo haces tú o qué haces? O simplemente es verlo y decir, a ver qué se me ocurre decirle. Bueno, o sea, para todos los medios para los que escribo, hago entrevistas, como la que tú me estás haciendo. Ahorita. Hago entrevistas y siempre, eso es lo que más me ha gustado de ser periodista, para mí ser periodista es el privilegio que te abre la puerta para entrar a la vida de las celebridades y estar cerca de ellas y aprender qué debe uno y qué no debe uno de hacer. Porque, en general, yo a los que entrevisto es a la celebridad, o sea, yo entrevisto a los protagonistas, yo entrevisto a Angelique Guayera, a Gabriel Soto. Yo no entrevisto porque de repente el otro día entrevisté al que hizo El Chapo para Netflix, ¿no? Se llama Marco de la O. Le dije, ¡ay, qué increíble! Es El Chapo en donde dicen que le daba dinero a Carlos Salinas de Gortari y a eso, ¿no? Le dije, ¡guau, qué increíble! Me dijo, pero si ya he ido yo contigo como seis meses. Y yo tengo 20 años en este medio, me dijo él. Y yo me quedé pensando, pues sí, pero es que yo nada más entrevisto al protagónico. Entonces, el que sale en el papel cuatro, que sigue siendo brillante, yo ya no lo conozco. Entonces, a mí me toca ese privilegio y ese honor de entrar en la ventana y en la vida de gente que uno podrá decir lo que quiera de Thalía o de Ricky Martin o de todos los que llegan a hacerla. Pero lo que sí te puedo decir es de que hay un millón de personas, desde que yo era niña, que lo único que querían era salir en la tele. Así como hoy, lo único que quieren es ser influencer, tiktoker, instagramer, youtuber. Y yo he tratado de ir con los tiempos. Es algo que me estás ganando, varias preguntas, estimada Shanique. De hecho, van muy relacionadas a cómo tú te has adaptado, ¿no? Y por varias generaciones, por varias redes sociales, medios de comunicación. Pero, ¿qué tal del otro lado? ¿Qué tanto has visto que se ha adaptado también estas nuevas generaciones, quizás a tu conducción o también a medios de comunicación que a veces también se quieren actualizar a la par de las generaciones y todavía les queda mucho por trabajar? O sea, a mí me siguen dando muchísimo trabajo. No sé si por mi carácter o por mi personalidad, pero yo sigo muy vigente, siento. Y, por ejemplo, hoy yo entrevisté a un chico que se llama Caín Guzmán, que tiene 15 millones de seguidores en TikTok y lo están invitando. Bueno, ya le acaba de comprar una casa a sus papás y todo eso. Viene al Fashion Fest, lo contrató la Mercedes-Benz. Este, y tiene 23 años, hicimos un TikTok juntos, ¿verdad? Todavía no lo publico porque, aunque no me lo creas, estoy trabajando desde las 8 de la mañana. Entonces, todavía él me lo iba a mandar. No sé si ya me lo mandó o no para publicarlo. Pero a lo que voy es, te digo, yo a ellos no los veo como, hay niñitos y yo señora, y yo no siento que ellos me vean como, hay ella. Te digo que Jimena Jiménez, que tiene 19, le dijo a todos cuates de Live, porque tienen un grupo de TikTokers, que son muy famosos, a los que siguen las niñas mías, ¿verdad? Una de ellas tiene 5 años y los enloquecen. Y le dijo a todos sus cuates, oye, estoy quedándome en la casa de mi amiga Shannick Vernon, o sea, no el hijo de la señora. Claro. Es como quedarte en casa de la amiga a dormir, qué buena onda. Digo, se requiere mucho de eso. Oye, Shannick, en todo eso debes tener infinidad de anécdotas. O como algún día entrevistamos al otro día a una chava que se encarga de entrevistar a artistas en los Oscars y nos contaba dos, tres anécdotas o de gente que me decía, hijos, ni te platico, pero a este yo no lo entrevistaría otra vez en mi vida porque era, no entendía. ¿Alguna experiencia, algunas anécdotas, buenas, malas, o de esas que dijeras, hijos, ¿cómo entrevisté a este cuate? No supe ni, o a esta cuata, si quieres sin nombres, o si quieres con nombres. Yo no tengo algunas anécdotas. Yo no tengo algún problema de nada. O sea, por ejemplo, una vez entrevisté a Richard Gere, que vino a México cuando estaba todavía guapísimo, y le dije, ¿te puedo dar un beso? Me dijo, ¿para qué? Y yo estaba pensando, ¿qué le digo? O sea, ¿para qué le digo que sería importante que yo le dé un beso? Y yo pensando, ¿qué le digo? ¿qué le digo? Ok, pues no sé bien para qué, para yo ser feliz, pues. ¿En dónde me quieres dar el beso? Ah, no, pues ahora sí queda donde tú me digas. Sí, bueno, buena pregunta. Bueno, me lo puedes dar en el cachete rapidito. Ok, gracias. O sea, un día, que era el marido de Silvia Pinal, Tulio Hernández, el gobernador de Tlaxcala, tenía un secretario de finanzas, y yo saqué un libro que se llamaba Más jornadas da el hombre, que le hizo el prólogo Pepe Alameda, el de toros, hace muchísimo tiempo, y que Jacobo Zabrugowski me llevó al noticiero de 24 horas a presentar mi libro. Y en ese libro hablaba yo que Tulio y Silvia Pinal se agarraban de la mano y se pajaban y no sé qué. Entonces llega un día a los toros y me agarra el secretario de finanzas delante de todos y me agarra del cuello y me levanta y me trata de ahorcar. Vuelvete a meter que no sé qué. Pero yo no lo veo. Y un día Leti Calderón me pegó y me abrió y me hizo sangrar y somos grandes amigas. ¿Cómo te pegó? ¿En un programa le dijiste algo? No, estaba yo en el salón de marcos de Josh cortándome el pelo con una toalla en la cabeza. Y ella también. Y de repente se acerca y me empieza a pegar con la plancha, con la plancha de peinar y con los cepillos y me abre toda la cara y yo decía, ¿quién es ella? Porque las dos con la toalla. Y de repente veo que es Leti Calderón por sus ojos divinos azules. Y digo, Leti, soy Shanique Berman. Y me dijo, por eso te estoy pegando. ¡Guau! Está bien. Oye, pero qué padre, Shanique, que te caracterizan muchas cosas tan lindas como ser muy sencilla, ser muy humilde y además saber perdonar que en el tema de espectáculos a veces a mucha gente le cuesta, ¿no? Bueno, yo no tengo nada que perdonar. Yo he pedido que me perdonen. Cuando ya se tranquilizó Leti Calderón, que fue la primera mujer y con quien tiene dos hijos, con el esposo ahora de Yadira Carrillo, el abogado, que se me acaba de decir su nombre ahorita, que es el que está en la cárcel, que es el abogado de todos los presidentes. Yo digo, ¿quién lo va a defender? Si él sacaba a todos los presidentes de problemas, ¿quién lo va a defender a él, verdad? Pero bueno... Y lo van a necesitar ahora también. ¿Eh? Y lo van a necesitar ahora, dicen por ahí, ¿no? En la cárcel. Y esas nuevas escuelas. Y los expresidentes por ahí dicen, pero bueno, eso ya veremos. Bueno, pero cuando me pegó Leti y se tranquilizó, le dije, pero ¿por qué me pegaste el tiempo después, no? Y me dijo, porque a mi papá le dio un infarto por el encabezado de la revista Teleguía que pusieron. Y le dije, ¡ay, se lo puso mi jefe! Bueno, no importa. El chiste de que yo he pedido perdón un millón de veces y las seguí de pedir bien un millón de veces, hay gente que no me ha perdonado, ¿no? Por ejemplo, Omar Fierro y yo íbamos los dos, este, los jueves a hoy. Él a cocinar y yo a hablar de espectáculos. Y él pidió cambio de día para no encontrarse conmigo por una entrevista que le hice cuando era novia de Verónica Castro. Te imagino. O sea, queda el rencor o el resentimiento y tú como si nada. Tú dices, bueno, qué mal está dando vuelta. No, la pregunta es, ¿qué le preguntaste en la entrevista, Sánchez? Bueno. Nada, o sea, pero lo cortaron. Lo cortó Verónica Castro. Es irrelevante, o sea, imagínate que alguien me diga a mi marido, es que como viene a veces mi marido y un día yo hace poco en un programa dije que es que a mi marido se le cayó un mueble encima. Y casi le cortó el dedo gordo del pie. Entonces yo fui y enseñé la foto en el programa de Pepillo y Marta Figueroa y les dije que yo le había aventado el mueble porque se quería ir al Mundial de Croacia y que yo dije, ah, si tú me quieres ir a poner los croatas. No. Y le aventé el mueble para cortarle el pie, ¿no? Mi jefe no me dijo, no voy a decir eso porque está prohibido golpear y ser violenta. Ah, sí, sí, tienes razón. Entonces llega mi esposo y me dijo, ¿qué andas diciendo que me hablaron como 10 personas a decirme que tú me golpeas? Ay, le digo, ay, no tengo tiempo, tengo mil cosas que hacer. Oye, porque Shanique. Ahorita te van a agarrar un raquetazo, Shanique. Es bueno con la raqueta, el buen marido, ¿eh? Sabemos que tú eres una gente que te gusta y te aguas, ¿eh? Creo que eres mejor que Nadal. Oye, Shanique, pero hablando de generaciones, entonces, ¿cuál tiene más piel sensible? Porque, bueno, nos hablas de artistas un poco de más años que los que te enfrentas ahora. Mira, aquí todo el mundo es de piel muy delicada, pero te voy a decir, yo he durado porque a mí me han dicho, o sea, mi hijo falleció a los 19 años en un accidente de coche y a mí me han dicho en las redes sociales, qué bueno que se murió tu hija y ojalá te mueras tú y se muera tu otra hija y se muera tu marido. Y yo ni en cuenta. O sea, por la millonésima parte de eso, yo veo que la gente va y denuncia y que el acosador y, o sea, me parece tal tontería. Yo ni los conozco. ¿Cómo manejarlos? Porque igual seguramente, y te lo pregunto también, vienes de herencia judía, nunca lo has negado, siempre lo has puesto por delante y hay mucha gente y hay muchas cosas. En algún momento alguien, ¿no? No, jamás dije que era judía. No, no, pero usted sabe, o sea, nunca lo has negado, nunca, o sea, lo han dicho, ¿alguien alguna vez te dijo algo por ahí o lo han utilizado en tu contra o te han atacado por eso? ¿Cómo manejarlo? Porque muchos se sienten así, de repente, con estos otros tenemos así como dice Pablo, piel muy sensible, de repente, y me dijo esto, es esto, es el otro. ¿Cómo manejarlo, Shani? Porque luego se nos va a la cabeza y nos creemos, ufa. A mí solo me importa lo que digan mi hija, mi esposo y las niñas. De ahí en fuera, todo lo que me diga la gente o mis muy amigas. O sea, pues no los conozco, no te lastima quien quiere, te lastima quien puede, quien te cerca, al menos a mí. Pero yo nunca dije que yo era judía. No, 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 ¿cómo crees? Mi papá te cambió el apellido al entrar a México, se puso un nombre cristiano, nos puso a todos nombres católicos, o sea, a mí me puso mi primer nombre Sanita, mi hermana Mónica, mi hermano Andrés, nuestro apellido es Martin, porque su apellido era Mandel, y él dijo, mi apellido como el de mi frente. Y me dijo, nunca digas que eres judía. Yo me acuerdo que me estaban operando a los cinco años de la vagina, y antes de entrar al quirúrgano, mi papá me dijo, perdón, si el doctor te pregunta que si eres judía, imagínate el pobre lo que nos sucedió. Tú le dices que no. Nunca hay que poner la religión en nada. Yo jamás en mi vida dije que era judía, nunca me llevé con nadie judío, hasta que me casé con Jorge. Nunca tuve un novio judío. Bueno, sí, tuve como cuatro o cinco, pero tuve como ciento setenta católicos. ¿Cuánto? Madre mía. Porque tenía entre tres y cuatro del mismo tiempo. Bueno. Qué bárbara. Lo que sí te voy a decir es que yo, la primera vez que entré al radio fue hace veinte años con Chucho Gallegos, que fue el fundador y creador de la revista TV y novelas. Y al aire, yo dije, es que hay mucha inseguridad o no sé qué, y recibíamos llamadas y dijeron, ¿por qué no te vas a tu pinche país israel a que te echen bombas? Entonces yo me hice la que nada. Y entonces me contesta, dice Chucho Gallegos, ándale, Shanique Bernan es judía y como buena usurera es judía, o como buena judía es usurera. O sea, es la primera vez que dijeron de mí, en público, en el radio, que yo era judía, en radio y tele. Y yo, lo único que pensé es, gracias a Dios mi papá ya está muerto, porque si mi papá oye en tele y en radio también me dicen judía, se vuelve a morir. Porque ellos eran diez hermanos y le mataron a sus nueve hermanos con sus esposas, él era el más chiquito. Entonces, yo creo que él se hubiera muerto. Pero ahora ya no me importa, ya todo el mundo sabe, todo el mundo es que soy judía, pues ya lo digo. Shanique, eres muy religiosa, creyente. Tengo cara de ver. No, más bien la pregunta. Hablando de chichis y nalga, no. Bueno. Sí, Pablo. Es más, soy judía porque nací judía, igual que nací de ojos verdes, pero realmente la religión que, o sea, yo no practico ninguna religión, yo medito. Me gusta el budismo, es lo que me gusta. Oye, Shanique, para las nuevas chicas, todas las nuevas generaciones, o sea, eres un ejemplo para muchas de ellas. No hablo de tus nietas, de tu hija, porque ellas solitas se ponen, Carla, es una maravilla, sabemos todo lo que hace en internet, en lo que está haciendo, es una genio, ¿sí? En todo sentido, ya la tuvimos varias veces en Diario Judío, lo cual es un honor. Pero para muchas nuevas generaciones, tú que estás con muchas artistas, con mucha gente del espectáculo, en todo ese ambiente, ¿qué se necesita o qué? Porque muchas creen que hoy parece ser que lo único que se necesita para hacerte famosa, en muchos casos, es tener un cuerpo espectacular, de gimnasio, y enseñar, y además poner y enseñar mucho y moverse muy sugestivamente. Y entonces, así, tienes los 10 millones de followers, no importa todo lo demás. Antes era muy marcado y se decía que para que una chica tenía que hacer muchas cosas y hacer algo con los jefes y todo. ¿Qué se requiere realmente para triunfar? Digo, ha tocado gente que ha triunfado, gente que ha fracasado, gente a la que dices, hijos, ¿cómo llegó esta hasta acá o este hasta acá? ¿Qué se necesita, Shanique, tanto como hombres como mujeres para todo eso? Saludos al señor. Hola. Hola. Ya vimos cómo lo controla, ya lo vimos, fue el clínico. No, bueno, en la tele, lo que tú dices, era cierto, hasta hace algunos años, era cierto. Precisamente en las redes sociales, que ya llevan muchos años, es exactamente al contrario. Los que triunfan puede ser el niño más feo, el más gordo, el más obeso, el más no sé qué, y a veces estas bellezas de tele que no la hacen en las redes, que es lo que yo te voy a decir lo que sirve a todo, la suerte. Trabajar diario, levantarte diario y decir, voy a trabajar, hacer la piel un poquito más gruesa, decirte a ti misma, yo no soy de azúcar, no me voy a desmoronar con la primer salivazo. Es decir, cuando alguien habla mal de ti, cuando te corren, cuando te sacan, cuando te dicen se acabó el proyecto, que eso me ha pasado cuatro trillones de veces, y al día siguiente yo ya estoy buscando en 130 lugares de trabajo, dejando mi currículum, dejando mi foto de ovalito, lo que se necesite. Tienes que tener diario levantarte a trabajar y a buscarle al trabajo, eso es uno. Y también tienes que tener suerte. Como dicen, Dios, dame suerte y échame al mar, aunque no sepa nadar. Wow. La verdad es que hasta a mí me pone a pensarle, o sea, ya voy para 35 años Isaac, Shanik, y la verdad es que... Oye, lo pasé hace mucho. No, no, lo sé, lo sé, pero o sea, por eso me rasuro Isaac. Ah, gracias. El rastrillo no creas que no es de diario, pero en serio, el tema de la felicidad, el tema de suerte, y aparte el tema del esfuerzo es fundamental, Shanik, y la verdad, pues escucharlo de ti, la verdad, me da un montón de gusto. Aparte de que sí, te puedo ver a veces en la televisión, te puedo ver a veces en YouTube, pero que tú me lo digas tal cual de frente, entiendo que esta es una entrevista para ver o judío, pero la verdad también me ha gustado mucho. Pues mira, mi amor, yo creo que tú eres más judío que yo, porque te veo físicamente, hazte la prueba de 23andMe y te vas a sorprender, papacito. Pero yo creo que lo importante es la actitud. Yo pienso que todo lo malo que me pasa, yo lo he agradecido, bueno, menos la muerte de mi hijo, pero todo, cada vez que me corren, que me sacan, que me dicen, que me esto, que me lo otro, lo agradezco porque es mi maestro de paciencia y tolerancia. Si tú no tienes paciencia y tolerancia, no puedes hacerle ningún medio. Es como mi hija me decía, ay, mamá, es que está muy, es que es muy duro, es muy difícil. Claro, por eso es trabajo, por eso te pagan. Si fuera muy divertido, tendrás que pagar tú y serían vacaciones. Ay, pero es que me gritó, pues claro, porque es trabajo, para eso te pagan. Es que estoy muy cansada, me dijo, cuando tuve la tercera hija. Son tres hijas seguidas, amamantar, estar embarazada, me han cambiado tres veces de trabajo, estoy muy cansada, quiero un año sabático. Le dije, ¿qué? Sobre mi cadáver. Vamos a descansar toda la vida cuando nos moramos. A mí tú me vas a decir que estás cansada. ¿De qué? Es un privilegio estar vivo, hay que echarle ganas, hay que levantarte, hay que decir, I'm a winner y fingirlo hasta que lo logres. Soy light, soy chingón, soy joven, soy bella, soy brillante y vámonos. Y mis buenas acciones me protegen. Con ese tema de, perdón, Shani, con ese tema de la muerte, digo, esperemos que no esté nada cerca, pero la trascendencia que quieres dejar o que sientes que hayas dejado a la sociedad mexicana en particular, ¿cuál crees que sea? Ninguna. Ninguna. O sea, Mario Molina, que además estaba casado con una judía, ¿no? El premio Nobel de Química, a lo mejor él dejó un legado de que la de esta del ozono, pero puso que yo me he divertido, me divierto, tengo dinero para mis cositas. Pero yo a eso vine a vivir, yo vine a divertirme, a ser feliz, a disfrutar, ¿no? Hasta el último día que Dios me dé, voy a disfrutar cada cosa que me toque vivir. Y si la sufro, pues la voy a sufrir y luego va a decir que tranquila, tranquila, güey, que todo cambie, se transforme, muere, póngase las pilas y para adelante. Oye, en ese mismo, dos preguntas así muy diferentes. Una, ¿quién te falta entrevistar o a quién quisieras entrevistar o a quién dirías, me falta y no se ha dejado o no he llegado y tengo que llegar? Digo, no me digas Isaac Aysen porque cuando quieras estoy disponible, no te preocupes. Pero, ¿a quién te falta entrevistar? Y acabando esto te hago otra pregunta diferente que va muy ligada a esa. Fíjate que a nadie, a los que he entrevistado he estado muy contenta, que es con los que me he topado, con los que la suerte me ha dado el privilegio, tanto, te digo, como de artistas, como de políticos, como de extranjeros, como de locales y como de jóvenes, como de viejos, ¿no? He entrevistado a Silvia Pinal y sé que le agarrara las nalgas a unos trippers. Igual que Ofelia Germán, que en paz descante. Este, yo le he agarrado las pompas a Manuel Palomares, que es el chavo que está ahorita en la telenovela que empezó este lunes de Rocio Campo. He entrevistado a Robert De Niro, he entrevistado a Lucía Méndez, he entrevistado a José José, he entrevistado a Ana Colchero, que, por cierto, era la puñada de Hugo López-Gatell, nuestro amigo. Entonces, la verdad, no siento que me fallece. O sea, es que yo no estoy viendo qué es lo que voy a hacer, sino yo voy viviendo lo que me toca a mí, alrededor mío vivir, y lo vivo con toda mi alma y con todo mi corazón. Bueno, si tuvieras que entrevistar a Shanique Berman, que seguramente lo has hecho, pero si tuvieras que entrevistar a Shanique, ¿qué le preguntarías, Shanique? ¿Qué le preguntarías y qué le contestarías? Nada, no le preguntarían nada. Yo sí escribí dos libros, escribí uno de toros y uno de espectáculos, porque Carlos Amador, que fue el que fundó e inventó la revista Telguiac, la cual ya no existe, me pidió que escribiera un guión para una película de él, que nunca se hizo de la película, pero de ahí sí un libro que se llamó Muy cerca del ombligo, sobre cuando iba yo a la casa de Olga Briskin, que tenía lugar de estacionamiento para 70 coches. Tenía, en su casa del Pedregal, tenía fuentes, tenía un zoológico donde tenía panteras, boas, etcétera, y llegó a no tener dinero para pagar un cuartito de renta de mi peso. Se lo bebió todo, se lo apostó todo, en fin. Entonces, esa gente tiene algo que contar. Yo creo que te voy a contar si mi vida ha sido todo normal. Es normal, y con todas las personalidades, ya quisiera mucha gente tener la oportunidad que tienes tú, o bueno, que has creado tú, porque no es que la tengas, te la has creado tú, de estar en este ambiente, de estar muchos, quisieran poder sentarse, como tú dices, agarrarle las nalgas a no sé quién, o a no sé qué otra, agarrarle esto, o de preguntarle, ya no eso, sino también de preguntarle y sentarte. Ahora pido permiso, ¿eh? Ahora pido permiso, ¿eh? Pero bueno, con los que son más grandes, con los chavos de 19 años, por ejemplo, no lo haría. Pero con alguien que es como de 30, sí, todavía. Pero es que esto del me too y del acoso sexual es algo muy reciente en México, y hay que tomárselo con seriedad. Y está complicado que la gente pueda malentender. Yo estoy acostumbrada a que yo voy caminando en la calle y se me acerca Juan Pérez y me da de besos, y me abraza, y me pellizca, y yo me dejo, porque pues yo siempre he pensado que pues es lo normal, pero ahorita no es lo normal. Shanik, hablando de qué tan distinto es México en todo lo que es el país, ¿cuál es tu parte favorita de México? Hablando de aspectos culturales, gastronómicos, y además del aspecto de cuál es tu ciudad favorita o lugar favorito. Mira, mis papás llegaron sin nada, sin hablar español, y México los recibió y nunca los percibió por su religión. Yo nací en México y amo a México con todo el corazón. Yo no quisiera jamás irme de México. Jamás, jamás, jamás. Es más, Jorge me dijo cuando se casó conmigo, vámonos a Riviera de Chicago porque yo no le veo futuro a México, imagínate. Y le dije, ah, no, pues entonces no me caso. Yo amo México con todo mi corazón. Yo soy mexicana de Chile Verde. México me fascina, me fascina Chapa, me fascina. Me fascina Campún, me fascina San Miguel Allende, me fascina Cuernavaca, Malinalco, me mata. O sea, todo México se me hace México mágico. De verdad, México es mágico. Y su gente es más mágica. Tú llegas a cualquier otro país y la gente te quiere morder, te quiere ladrar. No. En México te tratamos a todo mundo como rey, como princesa. Aparte, soy una privilegiada que ya también me tocó vivir la pandemia. ¿Ya ves? ¿Cómo crees? Oye, no a cualquiera le toca vivir una pandemia. Podemos decir, claro. Vas a aprovechar para muchas cosas. Hemos aprendido mucho durante la pandemia. Muchos y nos ha dado oportunidades increíbles también. Dentro de todo eso, creo que hasta las relaciones familiares, en muchos casos, en algunos, aunque hoy platicaba con alguien que me decía que los divorcios han aumentado. Bueno, depende con quién estés, ¿verdad? Pero hay que aprovechar también toda la circunstancia. O sea, todo lo malo también tiene algo bueno, como tú dijiste hace unos moinotitos. Y ya que hablaste de lugares, te recomiendo Taxco, te recomiendo Ixtapan de la Sal. Los pueblos mágicos que tenemos en México no los tiene ningún otro lado del planeta. ¿Verdad, Janine? Ni nuestra música, los mariachis es lo máximo, las canciones de Ardidos y demás me fascinan. Ni nuestra comida, el mole, los tapos, todo eso lo amo. Y bueno, sobre todo, lo que yo más amo es a los mexicanos. Nosotros amamos a las mexicanas también. Mi papá, que nunca perdió su acento, porque ya llegaron medio grandes, le decían siempre, ¿ustedes dónde es? ¿De México? De México, pero pues habla medio raro. Y decía, es que soy del norte. ¿De qué parte del norte? Decía, de chinguilingui. Siempre se sintió mexicano, siempre nos hizo sentirnos orgullosísimos de sentirnos mexicanos. Y lo más bonito de México es su gente. Es lo más bonito. Tan cariñosa, tan buena. Yo no digo que no hay unos hijos de la chingada. Los hay. Claro. Pero también hay en Noruega. Claro. Pero en Noruega no tienen, no sé si tengan la calidez humana que tienen. Aquí, como en algún otro lado, pero aquí preguntas por una calle y además somos geniales. Nunca sabemos decir no. Entonces, conoces la calle de cómo llegar al pueblo de chinguilingue, como dices tú. Y te prometo que más de uno te dice cómo llegar y qué tren y qué camión y qué avión tienes que tomar. Y a la derecha y a la izquierda. Y hasta te lleva. ¿Dónde? Hasta te la aventón. Claro. Sí, claro. Además de, bueno, a ti porque estás guapa. Oye, ¿y en el camino te invitan a comer a su casa y a tomarte un café? No, pues. Y a conocer a tu papá. Eso le pasa a las chicas guapas, Shanique. No a los peos como yo, Shanique. Yo no me voy a incluir, ¿eh, Shanique? Oye, Shanique. Pues cuando quieras también eres muy, muy bienvenida aquí en Guadalajara. También Isaac, pero nada más que a Isaac se le olvida. Pero aquí ya sabes que tienes tu casa y la verdad nos dio un montón de gusto tenerte aquí en Diario Judío. Este espacio. Y al rato no se me olvida mandarte una foto que recién encontré de hace años que mi papá me dijo, mira, ahí está Shanique. Y dije, me voy a tomar una foto con ella y te la voy a mandar con muchísimo cariño. Ah, me va a dar mucho gusto. Me va a dar mucho gusto porque seguramente yo me veo igualita y tú te ves bien diferente. No, tú te ves más bien todavía, Shanique. Te ves mejor hoy en día. Oye, ¿cuáles son tus equipos favoritos? Rápido, porque eso es importante. ¿De fútbol? Fútbol, de todos más. Tú eres deportista, a ver, deportes, etcétera. De América, por favor. Ya ves, sabíamos. Había que hacerlo claro para que la gente supiera cuál es el equipo importante de este planeta. Yo no le voy a las chivas, eh, tranquilos. ¿Tú le vas a las chivas? No, no, para nada. Aquí son los americanistas, Shanique. Sí. Mira, a mí me gusta ver el deporte y yo siento que somos grandes privilegiados que podemos hacer esto que nos gusta y que además podemos medio comer de esto porque como yo siempre digo, mira, como yo no sabía sumar, por eso me dediqué a ser periodista. Entonces, mejor estudien o van a acabar de periodista. Ya nos hablamos. Oye, qué bueno que no dijiste de futbolista. Yo sí quiero aprovechar, Shanique. Alguna experiencia, estando en Teleguisa, estando en todo eso, estando con todos los de la América, con Cuchonal, con Burillo, que además era del Atlante. Con él me tocó, con Cuchonal y con Burillo me tocó jugar fútbol de salón. Éramos rivales en la cancha con ellos, grandes futbolistas además. Por ahí, si los ves, alguno de ellos los saluda. Nos acordamos de su rivalidad. ¿Alguna anécdota con los futbolistas de la América? Porque sabemos que además todos se la vivían en Televisa. Muchos de ellos en la época de Enrique Borja, Carlos Reynoso. Tú no, todavía no, pero más adelante. ¿Alguna anécdota con todos ellos? ¿Algo que contarnos? Así que nos contaste de Argentina con el América. Ah, bueno, Boramín, si no a mí, yo siempre lo quería abrazar y agarrar y me decía, usted me da miedo. Yo respeto, yo respeto. Yo respeto, pero usted me da miedo. No, pues imagínate, con Saguinho. A Saguinho lo conocí haciendo un programa para Íntimamente Shani que fue Sagué, que fue El Piojo y que fue Eugenio Derbez. Y nos prestaron el Estadio Azteca para hacerlo. O sea, son, yo he estado, me han abierto la Plaza de Toros México a mí para hacer reportajes ahí, el Estadio Azteca. ¿Qué te digo? O sea, he toriado, vaquillas, me han embestido, me han hecho llaves en la lucha. ¿Has toriado artistas, actrices, has toriado políticos, has toriado jefes, has toriado a todo mundo tú, Shani? Y ellos a mí, ¿eh? Oye, Shani, reiterarte, el que participes con nosotros en Diario Judío, cuando gustes, como gustes, nos escribas, nos hagas video, nos invites, participes con nosotros, nos encantará siempre tenerte, ya lo sabes que siempre has estado ahí la invitación, y tenerte acá con todo gusto y además escucharte. Nada más te quería decir una cosa, porque me dijiste que si daría un consejo, o sea, yo no soy nadie para darle un consejo a nadie, pero lo único que sí te a lo mejor diría es que debemos de amar lo que estamos haciendo y lo que nos toca hacer. En vez de, ay, cómo me gustaría a mí yo ser la protagonista de esto y salir en la novela, eso no quiere decir que no tengas ambiciones, pero de verdad disfrutarte ese momento como me estoy disfrutando este momento yo con ustedes. Les mando un gran beso, les agradezco infinitamente la entrevista y el consejo que les iba a dar yo a los que nos escuchen, es que no se desesperen, hoy tu jefe, mañana tu empleado, hoy tu enemigo, mañana el que te ayuda a salir adelante. Esta vida da muchas vueltas y hay que aguantar, hay que aguantar, eso nos hace fuerte, en vez de que si todo fuera lindo, cómo ni sabríamos que todo es lindo, entonces muy bueno caerse, que te corran, que te quedes desempleado, que tengas que empezar desde cero, porque eso te ubica. O sea, yo veo de repente chavitos que en cinco meses tienen 15 millones de seguidores en TikTok y se sienten José José, los veo, me da mucho gusto por ellos, pero pienso, en un año que TikTok ya no esté, se van a morir. No, pues no se van a morir, se tienen que levantar, se tienen que actualizar, tienen que aprender lo que les sigue y ni modo, de a como nos toque, a seguir aprendiendo, a seguir haciendo. O sea, no puede ser de que yo me encuentro hija de amigas mías que me dicen, es que no sé qué es TikTok, ¿cómo? O como si alguien te dice, no sé quién es Lucía Mende, los de TikTok, ¿cómo? Es como, es que no me tocó, pues a mí tampoco me tocó Hitler, ni Porfirio Díaz, ni un billón de cosas y personas y situaciones, pero hay que estar enterado y hay que actualizarse, y hay que leer y hay que aprender, si no van a acabar siendo periodistas como yo. Buena reflexión. Pues muchísimas gracias, Janik. Gracias. Es lo que te faltó decir entre que hay que leer y hay que aprender, hay que ver a Janik en todas sus redes sociales, en todos sus programas y en todo, aunque se pasen toda la vida, porque lo vale la pena, se disfruta y se aprende muchísimo con cada uno de sus comentarios y con su forma de ser. Muchísimas gracias, Janik. Muchas gracias, Janik. Gracias, Pablo Quiroz, gracias Isaac Axel, gracias a Diario Judío, gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, no creo que nos vean, ya esto duró tres horas, ya está muy aburrido, pero igual gracias. No te preocupes, nos partimos y hacemos varias, para que lo vea toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Bye. 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 Hasta aquí, Jai México. Te esperamos en la próxima emisión para seguir viajando y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío, y el mundo judío es Jai. ¡Suscríbete al canal!